Música Media luna, quietas y como después un concierto clásico Música A ver todos los que están aquí bien, los oídos, vengan, esto es muy interesante para los oídos, vengan a promoverse, muy bien Música Cuando quieras Es ingenuo confundir el sueño con la realidad, amor y eternidad, amor y eternidad Y miré, y miré, y miré, por encima de todo viviré Música Pero ya está, perfecto Vale Música Señoras, señores, bienvenidos al Teatro Municipal Buero Vallejo Desconecten sus teléfonos móviles La representación va a comenzar ¿Qué tal? ¿Estáis más jóvenes ahora? Pues si os habéis rejuvenecido, ahora viene un ciclón Un ciclón al que también le he hecho un benidén Que lo tengo allí ¿Qué paseo me estoy dando, hija mía de mi vida? Ay, esto sí que es hacer footing Bueno Conocí a la persona que voy a presentar En un festival que se hizo hace unos años En Oviedo, maravilloso También para Rosina Que fue fantástico Y me dio la oportunidad de conocer a vosotras Y la que vi a continuación es La Bomba Y dice así Le dedico mi cumple A una persona divina Simpática, arrolladora Mi vida La gran cantante Cristina Un aplauso para Cristina de los Stops Ole Tú Un besito, mi amor Y ese aplauso para Olga María Para ella Que no se puede aguantar Pues muy buenas ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Con ganas de cantar? Pues prepararos que la que viene la sabéis todos Yo digo aquello de Tengo el corazón Contento el corazón Contento el corazón Contento el corazón Contento el corazón Pues ya está Ya está ensayado Ahora con música esto sale Niquelado Música maestro Vámonos Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque no te lo diga Si tú no estás Yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Si yo quisiera que sepa Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño de noche Eres luz de mis días Cuidado que viene Tengo el corazón Con 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 Desde aquel momento Tengo el corazón Tengo el corazón Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño de noche Eres luz de mis días Vámonos Tengo el corazón Con Tengo el corazón Con Tengo el corazón Con Tengo el corazón Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Todos La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Ay, qué gustazo! Yo es que estoy un poco para allá. Yo cuando Encarna ha dicho que somos las mejores de España, ¿no? Y las más jóvenes. ¿Qué pasa? Porque los demás no cumplen. Y por suerte. Porque de pasaporte a Dublín se nos han ido muchos ya. Por lo tanto, es un lujazo tener, pues, 80 y 10, como digo. La siguiente la ganó en un festival de Eurovisión. Una chiquita que iba descalza. ¿Os acordáis? Yo hice la versión en español con zapatos del corte inglés. ¿Va bien? ¿También nos la sabemos? Guardadme la música, que esto está guardado. Ahí estamos. ¡Ay! Si tú me quisieras, pero somos marionetas, en la cuerda del amor. Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así. Dando vueltas de amor viviré, siempre detrás de ti. No sé ni dónde vas, ni dónde vas, ni dónde me llevarás. ¡Ay! En la cuerda del amor. Esa angustia de estar sin saber cuando tú me querrás. Es la cuerda que puede romper nuestra felicidad. No sé ni dónde vas, ni dónde me llevarás. ¡Ay! La cuerda del amor. La cuerda del amor. Ahí es la cuerda del amor. ¡Vamos! ¡Sí que ya me canso un poco! Y yo quiero moverme y no tengo que moverme tanto. ¿Quién te ha llamado? Estando yo aquí, tú no hablas con nadie. A no ser que sea un señor ya potente con pasta, que me ponga a mí algo, para aguantarme yo aquí la veje pa'lante, pa' allá. No era él, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, a ver que aquí. La canción... Rosiña. Tú sí que eres maravillosa, por eso te queremos todos tanto. De verdad que sí. Hombre, porque estoy más gorda que tú, pero por otra cosa... Por otra cosa no reina bien. Tú sí que eres grande, por eso estamos aquí. Y toda la gente que ha venido para verte. Olé. Olé tú. Rosa María Lobo, que bonita. La canción que a mí me hizo famosa. Ahora diréis... Vale. Porque en muchos sitios decían el puente. Y el puente es de mi prima, la Elena. Que siempre hemos tenido un lío con eso. Pero bueno, ¿nos la cantamos? Sí. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Que te ganas a mis cosas. Que te ganas a Dios. ¿Y yo pa' qué he venido? Ja, ja, ja. Vosotros a cantar y yo a bailar. Cuando quieras. Tres cosas hay en la vida. ¿Cómo dicen? Salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas. Que le dé gracias a Dios. Tres cosas hay en la vida. Vámonos. Salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas. Que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor. Que lo cuide. Que lo cuide. La salud y la platita. Que no la tire. Que no la tire. Eso es verdad. Eso conviene. Porque el que guarda. Siempre tiene. El que tenga un amor. Que lo cuide. Que lo cuide. Que lo cuide. Que lo cuide. La salud y la platita. Que no la tire. Que no la tire. Esas manos arriba como locos. Que lo cuide. Que lo cuide. Que lo cuide. Eso es verdad. Eso conviene. Porque el que guarda. Siempre tiene. El que tenga un amor. La salud y la platita El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire, que no la tire ¡Olé! Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias